¿Qué tal Quito? ¿Cómo están? Hoy día miércoles 12 de octubre recordamos un año más de la llegada de los españoles a nuestro continente el Día de la Raza razón por la cual les ofrecemos nuestro programa desde la Plaza Indoamérica ¿Cómo estás Raúl? ¿Qué tal Tatiana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos televidentes? Un placer estar esta vez, una vez más con ustedes pero realmente que más placer aunque no diría placer, dolor me causa y me hemos tomado muy intencionalmente el venir y hacer el programa desde esta plaza por el estado de deterioro, el estado de descuido que se encuentra no es posible que las autoridades tengan una negligencia tal y una plaza tan importante estando cerca de la fecha de conmemoración no se hayan preocupado y la encontremos en el mismo día en el estado que ustedes podrán ver imágenes no solamente en este momento sino también a través del teléfono rojo del que tenemos una denuncia que nos pedía un salvavidas pero este programa también es muy interesante Tatiana y amigos televidentes porque tuvimos la suerte de hacer una entrevista a nuestra alcaldesa a la señora Gladys Calderón ustedes van a ver su carácter, su espíritu y la forma como enfoque y la responsabilidad como ha tomado su puesto de alcalde y también muy particularmente Tatiana tiene una chispa impresionante tenemos piropos y reframes de parte de ella, ¿verdad? ¿Qué haces Raúl? ¿Eso iba? No ¿Dónde parto? Presentación del programa 5, 4, 3, 2 Pero no todo tanto es malo también tenemos una emocionante una interesante entrevista a doña Gladys Cabeza Pero no todo va a ser malo también tenemos una interesante entrevista de la alcaldesa doña Gladys Calderón que en ausencia del alcalde titular se encuentra hoy frente a la alcaldía de Quito una mujer muy interesante muy inteligente con una entrevista con mucha gracia y picardía Así es Raúl tenemos también nuestros elementos de costumbre pero dentro de los refranes pensamientos y piropos también Gladys Calderón nos puso mucha chispa y salquita y ahora vamos a encontrar a otro personaje de Quito con mucha sal Así es que empecemos con el editorial de esta noche 1, 2, 3, 4, 3, 2 Así es que iniciemos con el editorial de esta noche que tocará el tema Esta noche Así es que iniciemos con el editorial de hoy que esta ocasión tratará sobre la descentralización administrativa Como de costumbre tomado de últimas noticias y así se titula descentralización administrativa y dice hay consenso sobre la conveniencia de descentralizar la administración pública es verdad que muchas cuestiones tienen que realizarse obligadamente en la capital lo que implica que las personas de escasos recursos económicos se vean impedidos de efectuarlas Así mismo los municipios consejos provinciales y otros organismos seccionales se quejan por los engorrosos trámites que tienen que cumplir para obtener la entrega de asignaciones que deberían ser automáticamente cumplidas sin embargo cabe anotar que el cabildo metropolitano el consejo de Pichincha y más corporaciones de esta provincia se ven obligados de cumplir similares papeleos con la única ventaja de que los ministerios y otras dependencias nacionales están a mano se ha señalado que el centralismo existente es bicéfalo ya que en Guayaquil funcionan también algunos organismos nacionales y esa ciudad es la más beneficiada con las asignaciones presupuestarias y estas presupuestarias lo cual es justo porque es la ciudad más poblada del país y sus necesidades son múltiples es conveniente que las reformas de la constitución se dé especial a este aspecto pero sin llegar a extremos que podrían emperir a la unidad nacional y pretenden atribuciones ilógicas para los consejos provinciales según un proyecto que adolece de absurdos por lo cual no fue acogido por la comisión que elaboró el proyecto de reformas es verdaderamente un problema crítico Raúl esto de la descentralización administrativa si oye realmente es un problema que se va a tratar se va a tratar a nivel de congreso y pienso yo que estando representadas las 20 provincias del país se va a llegar digamos a un término en el cual realmente deje de ser un problema y al contrario pues pase a ser una ventaja yo quisiera también tocar en el problema descentralización no solamente el nacional el problema de la descentralización del municipio de Quito que realmente está dado está hecho se han creado tres centrales una al norte otra al centro y otra al sur pero ustedes ven lo que está pasando si ponemos meras oficinas burocráticas sin poder de decisión sin un presupuesto que puedan resolver y que puedan resolver esto lo que estamos mirando el deterioro que estamos viendo pues realmente pues esto es crecer la burocracia es alarmante en próximos días daremos a conocer entrevistas de ciertos consejales con criterios un poco diría yo dispersos o diría un poco preocupantes pero que debe conocer a la ciudadanía porque siendo como es el municipio de Quito por tradición un ente de servicio debe estar encaminado a eso y no a una lucha interna claro que si Raúl pero el día de hoy también vivimos santos ¿cuál es el santo? hoy estamos celebrando el santo de Doña Pilar ahora tendré que gritar bastante duro ¡viva la santa! que vivan todas las santas pero no puede ser esto completo si tú no nos das el horóscopo del día pero te faltó que se mate un pato ¡ah! perdón, perdón, perdón aquí va a ser guillis guillis porque de pato no hay nada hijita es tan sucio tan costo que seguro que hay guillis guillis así que sería desastroso no le vamos a matar porque no le vamos a dañar el día y la noche a la santa pero mejor le dejemos ahí ¿por qué no me trajiste ahora la cajita musical para el horóscopo? pero te puedo silbar adelante Tatiana gracias nació usted hoy este tiempo le resulta muy agradable y tranquilo en el trabajo han quedado solucionados todos los conflictos y lo único que desea es estar de nuevo en contacto con la naturaleza no lo piense más y salga afuera el fin de semana o tome sus vacaciones en estas fechas se sentirá con un viejo es factible que le paguen un viejo adeudo que le permitirá a su vez liquidarte un expediente ese clima de armonía estimula su actividad creadora así que todo es propicio para que se dedique a la actividad artística de su preferencia no lo piense más y de inicio en sus proyectos que han venido posponiendo por una u otra cosa está expuesto a chismes y envidia no de sus enemigos y de sus enemigos ya conocidos sino entre las personas que usted considera como amigas ni modo eso no lo puede remediar porque no depende de usted el hacerlo pero podrá superarlo fácilmente recuerde continuamos con el signo de Libra hasta el 22 de octubre su número el 3 para 1994 el 7 su color el rosado su metal el pobre y su piedra el topaz espero amigos televidentes que ustedes se sientan tan a gusto como nos sentimos nosotros de hacer este programa al aire libre realmente estamos viendo la luz del sol y más que todo y sobre todo estamos llevando con imágenes lo que decimos con palabras acompáñenos a unos cortos comerciales que estaremos de regreso con el segmento de últimas noticias y las parroquias interesante programa ¿verdad que sí? pues ahora tenemos algo muy importante para ustedes la información sobre las parroquias de esta ocasión hemos tomado la parroquia de Conocoto y escuchen lo que les voy a decir a continuación pertenece a la zona distrital de los chinos tiene como acceso la autopista y también la vía Ponce Enríquez conocida más como la vieja carretera sus pobladores dicen aquí tenemos el centro de rehabilitación psiquiátrico Julio Endara a donde vienen todos los que han perdido la cabeza y en otros sitios del país ¿por qué me ves? ¿conóces? adelante vamos a la parcella y lo dicen muertos del gusto el 90% de su gente sale de madrugada y retorna en la noche ese gran porcentaje trabaja en Quito y regresa solo en la noche para descansar los pobladores de Conocoto particularmente los choferes tienen su patrona se trata de la virgencita de las Mercedes una gruta ubicada en el punto de partida de la antigua carretera hacia Quito guarda esa imagen a la que se encomiendan los transportistas antes de partir del lugar realmente Conocoto es una linda parroquia que ha progresado tanto y se ha convertido en una zona residencial de Quito y se ha convertido Gracias.